Hola, hola, hola hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al Colección y Ahorra con Pati. Hermosuras, aquí estamos con las primicias, obviamente, con todo lo nuevo que Princess House nos acaba de lanzar y pues yo vengo a compartir con ustedes eso, ¿verdad? Así es de que acompáñenme, acompáñenme, vamos a ver quién está por acá compartiendo conmigo, ¿verdad? Obviamente, porque déjenme decirles, chicas, que esto está buenísimo y lo que les sigue, miren nada más. Por ahí vamos a acercar un poquito el lente, ahí está. Y ahora sí, acompáñenme, hermosas, porque lo que les traigo aquí está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así es de que acompáñenme, acompáñenme para que se enteren de todo lo nuevo que Princess House nos acaba de lanzar y que obviamente, pues yo estoy por acá compartiendo con todas ustedes, ¿verdad? Así es de que acompáñenme, acompáñenme a Colección y Ahorra, chicas, porque el día de hoy vengo con todo lo que trae Princess House. Así es de que muy, muy buenas noches, gracias por estar por aquí acompañándonos, recuerden tocar lo que es la pantallita para que más personas se enteren porque esto que traigo está, ¡uh! Olvídense, olvídense, hermosas. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran por acá? Muy, muy buenas noches, ¿cómo están, chicas? Pues bueno, yo vengo aquí con las primicias, con las primicias aquí arrancando con todo lo que Princess House nos puso y la primera de ellas, ¿cuál es? Pues bueno, chicas, la primer primicia que les traigo, la primer buena nueva que les traigo es que nuestra licuadora de alta potencia la pusieron en un especial para las anfitrionas. Así es de que, pues como pueden ver, viene por solamente $159.95 para las anfitrionas con venta recaudada de lo que es $750. Así es de que si consumes tú lo que es una venta de $750 antes del taxi y del envío, vas a poder adquirir lo que es nuestra hermosa licuadora por solamente $159.95, hermosas. Así es, regálenme corazones porque esto está que arde de buenísimo. Obviamente no es como que, oh, si me llevo la licuadora por $159.95 no voy a poder comprar los otros especiales. Sí vas a poder comprarlos todos, vas a poder adquirir lo que es la licuadora por $159.95, te vas a poder llevar lo que es la tamalera de $25 cuartos por solamente $89.95 y también te puedes llevar lo que es nuestra preciosa freidora. Esta freidora de aquí te la puedes llevar también por el costo de solamente $89.95. De los tres especiales con la venta recaudada de $750 no tienes que omitir ninguno, te los puedes llevar los tres a esos costos. Así es. Ahora, ¿cómo te puedes adquirir estos? Pues tienes que adquirir tú lo que es una compra de $750 antes del taxi y del envío. Siempre, siempre, siempre me gusta mencionar eso y ustedes dirán, bueno, la señora vino a platicar con nosotros. Vengo a informarles eso porque es bien importante, ¿ok? Así es de qué, pues entérense chicas. Si ustedes consumen para cualquiera de nosotras de los artículos de Princess House, ya sea del especial o de los artículos que vienen en nuestro catálogo y tú sumas lo que es $750 antes del taxi y del envío, pues entonces tú eres elegible para poderte llevar todo eso. Así es. Este es nuestro catálogo que tenemos, este es todo lo que viene a precio regular y este folletito que tengo por acá son los especiales para las clientas. Millie, ¿cómo puedes hacerte socia? Nosotros aquí te podemos ayudar a que te inscribas hermosa y te conviertas en consultora de Princess House. Agarra mi número, por ahí está, al principio está ancladito por ahí. Agarra mi número, es el 832-774-4120 y cuando terminemos la transmisión, Millie, con mucho gusto te ayudo y te ayudamos con la inscripción. ¿Ok? Para que seas ya consultora de Princess House. Y chicas, miren, así como lo menciona ahí Millie, no me voy a desviar mucho de la plática porque realmente lo que yo les venía, lo que les vengo a explicar acerca de lo de la venta de $650, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque por ejemplo, Millie dice, ¿cuánto vale la membresía? Princess House no venden membresías hermosas, ¿ok? Nos convertimos en consultoras de Princess House. ¿Qué quiere decir? Que tú estás empezando e iniciando un negocio nuevo. Si tú quieres adquirir artículos en precios súper rebajados como estos que están aquí, pues bueno, no necesariamente tienes que formar parte de Princess House. Por supuesto, yo con todo el gusto, me encanta que todo el mundo quiera entrar a lo que es la compañía, ¿verdad? Porque esto es una oportunidad realmente de trabajo. Realmente lo es, esto es un trabajo. Así es de que si tú quieres formar parte de mi equipo, Millie, con mucho gusto te ayudamos a que te inscribas, ¿ok? Pero estos artículos de aquí no son para nosotras como vendedoras, no, 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 como consultoras, no, 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 no. Son para todas y cada una de las clientas que quieren y desean comprar lo que es $750 antes del tax y del envío. Y me dirán, ay señora, ¿cómo repite eso? Es necesario que se los repita y les voy a decir por qué. A veces cuando nos inscribimos en la compañía, como nosotras, como consultoras incluso, es muy confuso de repente entender lo que es el programa de anfitrión y el programa de consultora y todos los premios que te puedes llevar, porque muchas personas tenemos la idea que si nosotras somos las que entramos en la compañía, solamente nosotras podemos adquirir estos y eso no es así. Todas y cada una de nuestras clientas lo pueden hacer. Ahora, sí puedes llevarte todos los especiales de las anfitrionas, ¿ok? Pero hay ciertas restricciones, así es. ¿Cuál es la promoción de los platos? Dice Dalila Rojas, hermosa, los tengo en una súper promoción preciosa, ahorita te la voy a compartir. Por ejemplo, miren, estos de aquí, estos son los especiales de las anfitrionas, hermosas, ¿sí? Todos estos. Así es de que ahorita te los comparto corazón, con mucho gusto. Miren, cuando ustedes consumen lo que es una compra completa de lo que es $350, por ejemplo, ya tú puedes adquirir lo que son especiales de esta zona, tus $350, pero ¿cómo me puedes consumir lo que son $350? Tienes que comprar lo que es ya sea de catálogo o de especiales de esta zona, tus $350. No me puedes mezclar estas ventas de $350 con alguna promoción que tengamos en este caso, como me acaba de preguntar este, Dalila. Dalila me acaba de preguntar por unos platos. Esos platos son estos que tenemos aquí en promoción. Entonces, mejor ejemplo no les puedo dar. Vámonos con ese, vámonos con ese, Chicuelas, porque este de aquí es un set de platos, mírenlo, este set de platos pozoleros que están aquí son unos artículos de colección. Ahorita están en especial en $49.95. ¿Sí lo ven? Para poder adquirir estos especiales de clientes, tienes que comprar un artículo de precio regular de catálogo y posteriormente ya puedes comprar los platos. ¿Ok? Así es. ¿Quieres dos sets de platos? Claro que los puedes comprar porque ya estás adquiriendo un artículo de precio regular y entonces ya puedes obtener lo que son dos especiales de clientes. ¿Ok? La Mixer está en solamente $399 preciosa. ¿Ok, Mili? Esta es solamente $399 más Taxi Envío, hermosa. Así es. Entonces, por ejemplo, estos de aquí ya con Taxi Envío incluyendo lo que son los dos juegos de platos y una esponjita que es lo más económico que tenemos en nuestro catálogo, pues tu total sería como alrededor de, ¿qué te digo? Como $180, como $170 ya con Taxi Envío. ¿Ok? Pero si tú te unes a una venta grupal, que es la promoción que tenemos ahorita, hermosa, te los llevas por únicamente $109. Es más, no quiero mentirte, Galila. Te lo llevas como por $108. Pero te llevas los dos sets. Pero eso es en una venta grupal. ¿Ok? Gracias por esos globitos por acá. Así es. En una venta grupal te lo llevas muchísimo menos el costo. Pero ¿qué pasa cuando tú te llevas a una venta grupal, hermosa? No puede ser elegible para lo que son los especiales de las anfitrionas. ¿Por qué? Porque estos especiales de las anfitrionas son exclusivos para quien compra completa la venta. ¿Ok? Tengo que aclarar ese detalle porque de repente, por ejemplo, si Millie me dice, oiga, a mí me gusta la Mixer. Yo quiero la Mixer. Millie automáticamente por comprar esta de aquí, que cuesta $399 antes de Taxi Envío, Millie puede ser elegible para adquirir estos especiales de anfitriona y estos otros dos de acá también. Así es. Ella sí se los puede llevar. ¿Por qué? Porque está adquiriendo $399 antes de Taxi Envío. ¿Ok? Entonces, si tú me compras, por ejemplo, ahorita tenemos una mega promoción así que acaba de arrancar de la cual por eso es que estoy aquí y que yo dije, no, 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 me tengo que conectar ahorita, ahorita, calientito, como decimos por ahí. Sí, no, no, no necesariamente tienes que comprar de un solo pago. Todo se puede trabajar en plan de pagos, Millie. ¿Ok? Ejemplo claro de lo que es una venta grupal. ¿Ok? Ahorita tenemos en una mega promoción. Nos acaban de lanzar el disco, chicas. Esta preciosura que en verano estuvo haciendo que un revolú que todo el mundo lo queríamos. Es más, yo hasta me quedé sin el mío porque tenía que cumplirle a una de mis clientas, ¿verdad? Miren por aquí. Este hermoso disco, su precio regular es $349.95 más Taxi Envío tiene un costo de $411. Ahorita este Comal, este hermoso, lo tenemos en oferta, Dalila, por únicamente $249, hermosa. $249 antes del Taxi Envío. ¿Ok? Aclaración, antes de Taxi Envío. Pero ya con Taxi Envío te sale en $291.19. Entonces, ¿qué quiere decir, Dalila? Si tú de repente me dices, señora Pati, yo quiero este Comal y también quiero los platos, automáticamente ya me calificas para la venta completa para ti, pero me vas a comprar el Comal, vas a comprar el jueguito de los platos y te llevas todo. No, no, no. O la plancha. Ay, hermosa, también la tengo en promoción. Claro que sí. La plancha de atrás. Este de aquí, este de aquí, entonces, repito, este de aquí sale en especial en ese costo. ¿Ya me lo vieron ahí? Chéquenlo ahí. $249. Ya con Taxi Envío $291. Pero ahorita tengo una venta grupal para este, donde uno hace cinco clientas y ellas ahorran muchísimo más porque todavía les mejoró el costo porque utilizo créditos de anfitrión y mercancía gratis y le sale más económico a cada una de esas personas. Pero estas personas no pueden ser elegibles para comprar los especiales de las anfitrionas. ¿Por qué? Porque estos de aquí, esto de aquí es sólo cuando te unes a una venta grupal. Me dice Mili, yo hice una compra de más de Mili y la mujer no me explicó nada de esos especiales. Es posible que tú le compraste una venta hermosa porque eso es muy común ahorita. Usualmente, si tú compraste una compra así completa de Mili y algo, usualmente ya ese tipo de compras ya trae todo incluido. Tal vez ella no te lo explicó con detalle, pero es muy posible. No quiero hablar mal de nadie. Yo no vengo a eso. Yo vengo aquí a mostrarles la diferencia de cuando te unes a una venta grupal, que es donde más ahorras de edad, pero de manera individual así. Una sola cosa. Si tú me adquieres una sola cosa aquí, no me estás comprando $256. Vaya, ni siquiera a los $249. ¿Por qué? Porque yo estoy obteniendo otro artículo con los créditos gratis y les mejoro el precio a todas esas cinco personas que se unen en esta ventita grupal. Entonces, si tú me adquieres algo aquí de una venta grupal, no puedes ser elegible para los especiales de las anfitriones. Hola, hermana. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Saluditos y besos hasta allá. Así es. Entonces, ya lo saben. Si te unes a una venta grupal, vas a aprovechar la mega promoción, pero no eres elegible para los otros. Es como cuando vamos a los zapatos, hermosa. Si tú vas a los zapatos, ¿qué te dicen? Este rack está en especial en tal precio y este otro de acá tiene sus restricciones, ¿verdad? Y luego vas a otro lado y te dicen, este califica para uno y el otro a mitad de precio, pero este de acá no entra. Es lo mismo. Algo así quiero mencionarlo de esta manera para que todas no se me confundan. Yo quiero ver muchas, muchas personas contentas con todo lo que nosotros les ofrecemos, pero no las quiero ver frustradas pensando o diciendo, oiga, es que a mí no me, es que yo no, no. Quiero que sepas y comprendas cómo es la cosa cuando adquieres artículos de Princess House, ¿ok? Depende cómo es que los compras, es que vas a adquirir tal o cual promoción. ¿Ok? Muchísimas gracias por tocar pantallita, por regalarnos todos esos likes, muchos corazones, porque sí, definitivamente, eso es para que todo el mundo se entere. Entonces, ¿quedó claro? Espero haber sido bien, bien clara con esto. Y pues ahorita, por ejemplo, les voy a estar mostrando lo que es un paquete, en este caso el que tengo acá en la parte de atrás. Este es un paquete calificado con todo para una sola persona. Entonces, por ejemplo, Dalila dice, Dalila, a mí me gusta la plancha. La plancha la tengo en venta agrupal, chicas, la tengo en venta agrupal en una súper promoción. Su costo de precio regular de esa plancha de antiadherente, la que tengo acá en la parte de atrás, esa, esa sale a precio regular alrededor de $340 dólares. Y ahorita, en una venta agrupal, si tú la quieres adquirir, hola compañera Rosalía, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermosura? Si tú la quieres adquirir, lo puedes hacer por solamente $204 dólares. ¿Sí? Si te das cuenta, o sea, hay mucho ahorro, pero es venta agrupal únicamente. ¿Ok? Si tú la quieres comprar completo, hermosa, mira, llévate un paquete como este y te llevas todo. Déjame te explico lo que es este hermoso paquete que les traigo acá. Y el paquete le pusimos el nombre de Martita. ¿Por qué le puse el nombre de Martita? Mira, Dalila, viene todo esto que está aquí chula, todo esto. ¿Y qué crees, Dalila? También trae el juego de cuatro platos. Ay, como que si casi hubiera destinado que tú ibas a estar aquí, hermosa, mira. Viene el juego de cuatro platos. Viene también lo que es un colvito para lavar nuestras cacerolas. Y déjame pongo otro plato porque si no van a decir, este juego va a salir mucho, ¿verdad? No, 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 aquí no salen mucho. O sea, aquí sale completito todo el paquete. Miren nomás. Ahí está el paquetito. Completito el paquete para una sola persona. Así es. Este hermoso paquete está lo que le sigue de bello, lo que le sigue, hermosa. Mira, te voy a explicar. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este paquete viene con lo que es la plancha antiadherente doble. También te llevas la caldera de 12, de 10 cuartos, perdón, ay, iba a decir de 12, de 10 cuartos de la línea de vida sana que son las de la válvula que ya saben, está padrísima. Esta está lo que le sigue de chula, pues. ¿Cómo te lo explico? Viene también lo que es nuestra hermosa olla de 8 cuartos, esta hermosura que me acaban de prestar. Miren, ayer me la había prestado una de mis clientas, pero hoy una compañera también me hizo el favor de prestármela y yo, ay, qué bendecida me siento, porque les puedo mostrar el tamaño real de esta preciosidad de 8 cuartos de la línea de Healthy Cook Solutions. Así es de que, como ven, ahora sí la tengo, chicas. Miren, también te llevas en el paquete lo que es la hermosa sartén de 12 pulgadas, mira nada más. Te llevas también en el paquete la otra que viene de 10 pulgadas. ¿Qué más te llevas? Por supuesto, la hermosa roserita de 2.5 cuartos de la línea de Five Play, que es el juego con aquella de 10 cuartos. Y por supuesto, el juego de los cuatro pozoleros. Estos cuatro pozoleros vienen aquí en el paquete. ¿Qué más te llevas? Pues también te llevas la paellera que me llegó el día de hoy y que por supuesto se las vengo a mostrar esta chiquitita. Miren nomás, qué belleza. Véanla, 10 pulgadas de antiadherente. Es nuestra hermosa, yo le voy a decir la mini paellera, porque miren, es chiquita, es de 10 pulgadas de diámetro y todo el paquete viene incluido ya con el taxi, le envío para una sola persona, por únicamente, chicas, déjenme les digo, miren nada más, por únicamente todo el paquetito por solamente 901 dólares con 65 centavos. Así es, 901 con 65 es lo único que pagas por todo este precioso paquete. Ay, pues déjenme la muevo para acá porque me andaba cayendo ahí mis platos. Así es, todo este hermoso paquetazo te lo llevas a ese costo. El costo de precio regular de todo este paquete es 1,848 con 48 centavos. 1,848 dólares es lo que cuestan a precio regular estos artículos, pero ahorita con la promoción existente te lo llevas por únicamente 901 con 65. Ya te incluye el taxi el envío del 8.25%. Recuerda que si te encuentras en alguna otra zona de Estados Unidos donde el impuesto sea diferente al mío, pues bueno, quizás el costo puede variar, ¿verdad? Pero yo siempre les digo, yo les respeto el costo. Así es de que si te gusta este hermoso paquete, recuerda, es el paquete Martita, ¿ok? Paquete Martita, si te gusta este, pues ya lo sabes. Ahora, a este paquete les voy a decir, ¿qué le incluye a este paquete? Pues mira, te voy a explicar. En este paquete, ¿por qué? ¿Por qué está tan barato, señora Patty? Pregúntenme, ¿por qué está tan barato? Pues porque en este paquete yo te incluí tu locura de compras de 150 para que te llevaras mercancía adicional que ya está dentro del paquete. También te incluí por el excelentísimo costo de solamente 29.95 esta mini paellera. Mira, esta ya está incluida por ese costo de 29.95. También en este paquete me pagaste por únicamente 64.95 la plancha doble, ¿sí? ¿Por qué? Porque me compraste junta a una venta completa. Entonces, en este paquete yo ya te estoy ofreciendo a ti todo incluido. Te estoy poniendo la mercancía gratis. Obviamente, a nosotros hacer este tipo de paquetes, nosotros estamos escogiendo de alguna forma por ustedes. Pero si ustedes quieren hacer algún cambio a los paquetes, también se puede. Solamente tienen que dejarnos saber y preguntar qué puedo cambiar. ¿Cómo le podemos hacer si algo es lo que, no es algo lo que yo estaba buscando. Se pueden hacer cambios. Obviamente, hay que ver qué cambios se pueden hacer, ¿verdad? ¿Qué más le puedes agregar a este paquete que yo no te incluí? Hermosa. El set de los platos. Los rojos con los otros navideños. Se los puedo agregar a tu paquete por solamente 34.95. Los ocho platos. Así es. ¿Te gustan? Se los podemos agregar a tu paquete. La hermosa chocolatera que todavía no me llega, pero ya que me llegue se las presento y haciendo chocolate. No se crean, ¿eh? Que no. Esta hermosa chocolatera la puedes adquirir por 39.95. También te la puedo agregar. ¿Por qué? Porque estás adquiriendo un paquete que es calificado y que se lo podemos agregar. ¿Qué más le podemos agregar a tu paquete? Pues mira nada más. Estas preciosas tazas con motivo navideño también de Winterberry. También se las podemos agregar a tu paquete. ¿Por qué? Porque son los otros especiales de anfitrionas disponibles. ¿Verdad? Así es de que todo esto puede ser para ti. Si tú lo quieres así tal cual como yo lo estoy mostrando, el paquete Martita tiene un costo de solamente 901.65. ¿Quedó claro, hermosas? Espero haber sido bastante, bastante clara con lo que es este hermoso paquete para que lo adquieran lo antes posible. Todos los paquetes tienen fecha de vencimiento. Yo siempre les digo, la fecha de vencimiento para este paquete es el día 28 de septiembre porque ya estamos incluyendo aquí uno de los especiales tempraneros. Así es, 28 de septiembre es el último día para apartar este hermoso paquete. Pero yo siempre les digo a todas, si tú quieres, lo ideal es, te sugiero que mejor lo apartes prontito, das un mínimo depósito y el resto tienes hasta 8 o 10 semanas para terminar de liquidar. Así es, hermosas. Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, chicas? Perdón, por acá hubo una alerta, Amber. ¿Qué tal, qué tal, Blanquita? ¿Cómo está? ¿Así es de qué? Espero que les haya quedado bien, bien claro cómo es este tipo de paquetes que nosotros hacemos para todas las personas. El depósito. El depósito para este hermoso paquete, tú decides, mira, el mínimo depósito que tienes que dar para este paquete para apartarlo, hermosa, es solamente lo que es 226 dolaritos. Si te gusta este paquete, es solamente 226 de depósito y el resto lo podemos trabajar en 8 o 10 pagos semanales. ¿Ok? Así es. Si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer en plan de pagos así, solamente das 226. O si tú de repente me dices, ah, no sabe qué, yo le quiero dar quizás la mitad, bueno, puedes hacerlo. Ahora, este hermoso paquete, por supuesto, lleva un regalito de nuestra parte, ¿verdad? ¿Qué te llevas de regalo cuando adquieres algo? Aparte te damos un regalito por hacer la compra, ¿verdad? Así es de que te puedes llevar el comalito sandwichero, ¿verdad? Por ejemplo. O quizás la ollita de tres cuartos. Tú me eliges, ya te doy a escoger y tú me dices, no, señora, póngame este, señora para ti. O póngame el comalito sandwichero, ese es regalito extra, porque aquí en estos paquetes ya te ofrecimos toda la mercancía gratis que la compañía te ofrece. Pero aparte, como consultora yo o cualquiera de mis compañeras te ofrecen un regalito adicional, ¿verdad? Así es, hermosas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les quedó clarito? Entonces recuerden, ahora las ocho semanas que quedan adicionales de cuando tú das lo que es este, de cuando das un depósito, se rebaja automáticamente, ¿verdad? El depósito. El balance se divide en ocho o diez pagos a partir de la fecha de cuando empieza el especial. Entonces, si me apartas el paquete hasta el último día del especial, igual lo puedes hacer. Pero yo siempre les voy a decir una cosa, chicas. Entre más pronto, pues más rápido recibes. Entre más pronto líquidas, pues más rápido recibes estos productos, ¿verdad? Así es. La pieza grande ¿qué es? ¿Esta de aquí o esta, hermosa? Para la persona que está preguntando por acá. Si esta es una plancha en cadena intermosa. Es una... ¿Cómo le dicen a la plancha? ¿Un grero? Sí, eso. Una plancha. ¿Ok? Esta de aquí es una cacerola de diez cuartos de capacidad. Déjenme la llevo para enfrente para que la vean porque está pero bien chula esta. Esta es una cacerola preciosísima. Así es. Buenas noches, señora Ángela. Ya no me respondió el mensajito, señora Ángela. ¿Qué va a querer? ¿Cacerolita o qué? O le mando los cuatro. Usted me dice, ¿ok? Usted me dice, señora Ángela. Miren. Ahí está. Esta es de diez cuartos de capacidad, hermosas. Miren nomás qué chulada. Bellísima. Bellísima es esta hermosa cacerola, ¿ok? Esta es de colección, chicas, ¿ok? Sí. Esta es la de diez cuartos, preciosa. Así es. Es onda. ¿Quieres verla? Déjame te la muestro. Déjame te la muestro para que la veas. Sí es onda. Está bien chulota, ¿eh? Bien chulota. Mírala. Véala. Esta es la de diez cuartos, sí. Así es, borreguita. Mira chula. Ahí está. Diez cuartos de capacidad. Ahí está. ¿Sí? Siempre les ando enseñando ahí el fondo de la olla, ¿verdad? Para que vean que sí les muestro, la que les muestro es esta. No hermosa, ¿sí? No te me confundas, borreguita. Esta es diez cuartos. Tenemos otra que está en el catálogo que es de doce. Es muy similar a esta, pero aquella es más ancha, un poquito más ancha y más bajita. Esta es diez cuartos capacidad, ¿ok? Diez cuartos, ¿sí? Entonces, recuerden, en este tipo de paquetitos ya está todo incluido para una sola persona, ¿ok? Voy a ver acá el comentario. Dos de diez cuartos. No, hermosa. No hay dos de diez cuartos. Solamente tenemos de diez cuartos, de doce, lo que usted mande. No, señora Ángela, usted manda, usted manda, señora Ángela, usted diga. Entonces, ¿quedó claro, chicas? Lo pueden apartar con un mínimo depósito. Si ustedes quieren este hermoso paquete, pues con gusto lo pueden hacer. Para la personita que preguntó por los pozoleros. Estos pozoleros los tengo en una súper promoción que vienen, este, ocho, ocho con una, este, esponjita y los tengo en una mega, mega promoción de solamente ciento nueve dolaritos, ¿ok? Así es. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, este, así es. No, hermosa, ¿sabe? Yo no uso este, yo no uso. Yo no manejo artículos de colección preciosa. No hay ahorita, ¿ok? Y qué bueno que lo mencionas, este, Sabet, ¿ok? Porque, miren, por ejemplo, Sabet está preguntando por unas tazas de cristal hermosas. Cuando nosotras como vendedoras, como consultoras, porque no soy vendedora, soy consultora, como consultoras de Princesaos, nosotros les mencionamos, chicas, ¿este es de colección? Es de colección. Sí, son de colección, mi vida. Los artículos de colección no se pueden, este, adquirir al menos que Princesaos los ponga en promoción. Por ejemplo, ahorita, ¿qué tenemos en promoción que es de colección? Esos hermosos pozoleros. Mira, estos de aquí son un artículo de colección hermosa, ¿ok? Mira, mira, yo radico en Houston, Texas, hermosa, pero hago envíos a todo Estados Unidos, ¿ok? Mira, estos de aquí, al igual que unas tazas de cristal, son artículos de colección. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente me los pueden adquirir cuando Princesaos los lanza en promoción. Yo trabajo con lo que es exclusivamente lo de Princesaos. Exclusivamente con lo que tenemos en el, en el, en la, este, en la promoción existente. Entonces, cuando se acabe el especial de estos, chicas, si ustedes me llaman y me dicen, quiero los pozoleros como los vi, no va a haber manera de que los pidamos porque no nos los permite el sistema, no nos lo acepta el sistema y todas las compañeras lo saben, todas lo sabemos, pero a veces es como que nos da mellito decirles, no, 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 hay que decirles para que ustedes estén bien enteradas. Artículos de colección solamente cuando se están promoviendo, ¿ok? Así es. Alma, ¿cuál, cuál, este, comal, preciosa? Estos de aquí, 109, te llevas dos sets y una esponjita en venta grupal, ¿ok? O si quieres un solo set, te lo puedes llevar en 49.95 más taxing view, pero tienes que adquirir un artículo de precio regular de catálogo, ¿ok? Así es, porque en la promoción vienen a 49.95 más el tax y el envío, pero tienen que comprar un artículo de precio regular de catálogo, ¿ok, chicas? Bueno, espero que les haya gustado este hermoso paquete, este es el paquete Martita, ¿ok? Así es. Les voy a poner mi número de teléfono por acá en la pantalla para que ustedes lo puedan tomar una capturita y si gustan me pueden llamar para hacer su plan de apartado de lo que les haya gustado, ¿ok? Este es mi número de teléfono, estamos a sus órdenes. Cuando estoy transmitiendo, pues obviamente no puedo tomar ninguna llamada, ¿verdad? Porque de repente, pues estoy aquí en el live, utilizo el teléfono, utilizo la tablet, ¿sabes? No, 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 a veces me están llamando cuando justo estoy en el aire y me da mucha pena, pero no puedo contestar llamadas en el momento, ¿verdad? Ya después, con gusto, yo siempre les digo, mándenme un mensajito y a la prevedad posible, yo les regreso la llamada. Así es de que, mi nombre es Pati López y yo siempre les digo, bienvenidas a Colección y Ahorra con Patichicas, así es. Bueno, ¿qué les pareció el paquete? ¿Les gustó? Y pues bueno, los paquetes pueden seguir creciendo y poniéndose más buenos, más bonitos, ¿verdad? Por ejemplo, si tú a este paquete le quisieras agregar, digamos, el disco, el disco que nos pusieron en $249, vamos poniendo un ejemplo, ¿verdad? Si tú le quieres agregar al paquete el disco que cuesta $249, automáticamente ya tienes una compra de más de $750 antes de traer sin vio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¡Qué hermosa! Te puedes llevar la licuadora por solamente $149, $159.95. Así es, pero es cuestión de qué, de que hables con la consultora, de que nos digan, oiga, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo llevar este otro paquete? Ahora, ventas grupales tenemos muchísimas, chicas, muchísimas ventas grupales. Ustedes nada más es cuestión de que nos digan, oiga, quiero este artículo, quiero este otro artículo y con gusto les hacemos los paquetes. Si tú agarras una ventita grupal o te agarras una venta completa para ti, estás aprovechando la promoción, definitivamente. Así es. Tengo muchísimas clientas que de repente me han dicho, es que esto no me lo habían dicho. Yo te lo digo, si tú los quieres adquirir, los puedes adquirir. Por ejemplo, estos de las tazas, de los platos, si se los quieren agregar al paquete, se los pueden agregar. Si no los quieren, no los tienen que agregar. Yo no los voy a comprar. ¿Por qué? Porque todo el paquete llega con mi clienta. Todo el paquete que yo ordeno. Llega completito así hasta la puerta de tu casa por medio de UPS, por medio de FedEx. Y recuerden que los pagos los pueden hacer ya sea con tarjeta de crédito, de débito, Visa MasterCard o Discover. Muchísimas gracias Eloisa Preciosa por compartir. Y chicas, a todas las personas que compartan por acá lo que es todas nuestras transmisiones, que nos estén compartiendo lo que es aquí, los videos que dejamos, avísenme. Ya lo compartí. Compartí, señora Patti. Ya lo compartí por acá. Avísenme, porque el día de hoy vamos a hacer una, este, vamos a estar tomando nota de todas y cada una de esas personas que nos comparten, porque tenemos manera ya de ver, ya me enteré cómo lo puedo revisar. Así es que voy a estar haciendo un sorteo al final del periodo, al final del periodo 10 para todas esas personas que nos ayudan a compartir el contenido. ¿Ok? Así es de que cuando tú veas que yo subo algo, dale compartido rápido, regalanos corazones. Así es, hermosas. Bueno, preguntas. ¿Quedó claro toda esta promoción del paquete Martita? ¿Sí? Bueno, nos vamos a ir con otra, este, otro súper paquete que yo les traigo el día de hoy, el cual está muy hermoso. Y pues, obviamente, no tengo aquí el disco conmigo, pero igual se lo voy a mostrar, ¿verdad? Porque este paquete viene para esas personas que quieren, ¿cuánto es este paquete, hermosa? 901 con 65. Este, María Sánchez Beltrán. 901 con 65, hermosa. ¿Ok? Así es. A ver, déjeme ver por acá. A mí no me deja, no la deja compartir. Yo después le enseño, señora Ángela. Yo después le enseño cómo puede compartir. No se preocupe. Hablamos mañana y yo le digo, señora Ángela, así puede compartir. Me gusta por allá también en la otra plataforma de, de la plataforma azul o en YouTube. Y también allá estamos igual, ¿verdad? Así como López Kitchen. Entonces, si me consigues por allá, pues también de allá puedes compartir. Así es. Claro que sí, Lorena. Así la tenemos. Si usted la quiere, con mucho gusto. Esa ahorita está a precio regular, pero te puedes llevar la mercancía gratis de la venta. ¿Ok? Denos una llamadita, chicas. Entonces les podemos hacer los paquetes que ustedes quieran con los artículos que ustedes necesitan. ¿Ok? Porque definitivamente eso es con lo que ustedes necesitan. ¿Alguna pregunta? La plancha doble la tengo en venta grupal para lo que es varias personas por solamente 204 dolaritos, chicas. 204 dolaritos y se llevan lo que es la hermosa plancha. Viene en venta grupal para cuatro personas. Miren nada más. Ahí está. Chequen esto. Ahí está. Miren. Esta hermosura, solamente 204 para las personas que quieran unirse a esa venta grupal. Es el paguito de...